Por esta misma razón es por la que voy a hacer el giveaway 100 suscriptores, por 100 suscriptores yo sé que no es mucho Pero es un paso adelante Y por esta misma razón es por la forma en la que voy a hacer el sorteo gratis Así que si no tienes Instagram, comenta abajo No tengo un Instagram O si tienes Instagram, sígueme en el Instagram Y ahí sabrás una forma en cómo ganarte una camisa de Nexus ¿Qué tal Rosalias? Otro día Aquí andamos grabando para un car show Ahí vine con mi compa Ahí está el güey Y vine a grabar un rato Todos estos carros se miran chidos Ahí lo van a ver en mi Instagram Así que sí, lo vieron primero en mi Instagram Así que síganme en mi Instagram En el YouTube Ahí les voy a dejar el link para mi Instagram Tienen que agregarme en el Instagram para saber del giveaway Si no en el YouTube les voy a dejar saber Pero para la próxima semana Va a ser una camisa Dos camisas y dos stickers Esos van a ser gratis Pero al próximo video les voy a tener que dejar saber Que es lo que van a tener que hacer Pero no lo puedo Espero y les guste este car meets ¡Suscríbete al canal! Esto ya está a punto de terminar Ya están yendo algunos La mayoría pues Y pues no me falta mucho para que todos se vayan Esto no es todo tan grande Estaba poquito aquí Fui invitado por mi compa acá El Güeronchas ¡Suscríbete al canal! No se los olvide seguirme en el Instagram Le dejo el Instagram de mi amigo Y el YouTube de su canal ¡Suscríbete al canal! Ahora llegamos a este lugar En medio de la nada A tomar unas cuantas fotos Para el 370 El sol no está pegando tanto Porque con un incendio Hay un chingo de humo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estas fotos y este video Lo vieron primero en Instagram Así que síganme en la página del Instagram Ahí es donde pongo todos los días Un chingo de desmadre Lo que hago Lo que no hago ¿Por qué no subo? ¿Y cuándo subo? Así que síganme en Instagram El Giveaway Si no tienen Instagram No se preocupen En el Giveaway Se van a ganar Las personas que no tienen Instagram Solamente comenten En la parte de abajo En los comentarios Comenten No tengo Instagram Para sí La posibilidad De ganarte Uno de las camisas De Nexus O un sticker Y va a ser Completamente gratis El envío gratis No te tienes que preocupar Solamente Te voy al ganador Lo voy a mencionar Para la próxima semana Y Y Nomás voy a ocupar Los datos Y todo eso Pero Totalmente gratis Así que comenta Si tienes Instagram O no tienes Si tienes Sígueme Y en Instagram Sabrás La otra oportunidad En cómo ganar